Estamos haciendo una consulta a distintas personas con especialidad en el tema. Tenemos al menos dos o tres postulantes. Está haciendo una selección entre Humberto Mingoranzo, el secretario de Medio Ambiente, que tiene un poco los temas de fuego, de incendios y demás, y el director general de policía, el comisario general Munibes. Entre ellos van a hacer una propuesta en diez días más de una persona. Intertanto está al frente el director general de policía Munibes.